Un particular solicitó a Petróleos Mexicanos copia de los documentos que den cuenta del estudio de impacto ambiental y del presupuesto destinado para la ejecución del proyecto para la construcción de la refinería Dos Bocas, Tabasco, anunciada por el Gobierno de la República. Fue posible advertir que la búsqueda del sujeto obligado no fue exhaustiva, pues si bien se tornó a la dirección corporativa de planeación, coordinación y desempeño, lo cierto es que Pemex cuenta con otras unidades administrativas que, de acuerdo a sus facultades y atribuciones, podría conocer y detentar la información requerida. La transparencia es el vehículo ideal para gozar a plenitud el derecho humano a un ambiente sano, pues sólo con información oportuna y eficaz en materia ambiental se pueden tomar decisiones, como ciudadanía, en aras de salvaguardar condiciones óptimas de salud y evitar deterioros a la naturaleza. Se modifique la respuesta de Petróleos Mexicanos y se le instruye a efecto de que realice una búsqueda en todas las unidades administrativas competentes, de aquellos documentos que den cuenta el estudio de impacto ambiental y de presupuesto destinado para llevar a cabo el proyecto de construcción de la refinería Dos Bocas, Tabasco, y entregue la información al particular en términos de la normatividad en la materia.